He estado pensando últimamente en cómo Taehyun y Jungkook se demuestran amor sin decir palabras exactas y lo transmiten fuertemente a través de sus acciones. Y esto es más que nada porque a pesar de ya haberlo escuchado desde sus propias bocas y verlos actuar tiernamente nerviosos, no es la única forma en la que dejan en claro el nivel de aprecio que se tienen a pesar de las adversidades, y cómo el miedo se hace nulo cuando demuestran que el amor se ve justo así. No solo cuando Jungkook halaga la apariencia de Taehyun y admite encontrarlo mejor en persona, mientras dice que creyó verlo maquillado porque su apariencia definitivamente era de otro mundo, sino también porque incluso en las indirectas Taehyun siempre tomó la oportunidad de decirle que a través de su gusto por las flores hay una flor que le gusta más y se llama Tu, como su forma más útil de coquetearle. Pues incluso él sabe que Jungkook está por encima del promedio, y Jungkook siempre puede parecer nervioso como cada que admira la belleza de Taehyun y su ingenio. Y aunque de hecho tengo un video que lo explica, Jungkook nunca pierde la oportunidad de hacerle saber la belleza que posee aún sin arreglarse, mientras lo llama el número uno sin importarle cuánto se esfuerce Taehyun en decir lo contrario. Ya que este mismo amor se manifiesta aún más cuando sabemos que Taehyun siempre lo elegiría a él en cualquier circunstancia y sin dudarlo, pues es debido a que nunca ha tenido miedo de decir que Jungkook es y siempre será su familia más cercana. Pues saben que se pertenecen y sus corazones no pueden decir lo contrario, si tenemos las pruebas suficientes que lo declaran. El amor de Taehyun es auténtico y su inspiración proviene de los pequeños detalles que los moldean, como la inocencia de Taehyun o el complemento perfecto que crean cuando son uno mismo. Mientras se declaran como agua y fuego que se necesitan mutuamente para vivir, pues Jungkook solo requiere de cuatro palabras para expresarle a Taehyun cuánto le importa su presencia, y uno para hacernos saber el origen de su propio amor sin ataduras. Como una linda manera de llamarse a sí mismo sin objeciones, porque honestamente llamarse como simples mejores amigos es una ofensa si se trata de Jungkook, quien piensa que Taehyun siempre está más allá de su imaginación. Creo firmemente que este amor es el único y verdadero amor, cuando sus propios deseos son compartidos y lo expresan abiertamente a su manera, de la única forma en la que me hacen saber que no hay otro amor igual a este, aunque lo intente. No pueden simplemente venir a dudar de esto y fingir que todo fue una ilusión, cuando incluso tuvimos a Taehyun tirando un indirecto al preguntar a quién abrazaría en la noche mientras durmiera, y no apartó los ojos de Jungkook en ningún momento hasta que él se avergonzó. O cuando se encargó de tomarle fotos a un Jungkook desprevenido, y actuó completamente normal mientras los subtítulos hacían alusión a su colección privada. Me sigue pareciendo el acto más real, ya que no es solo el hecho de simplemente mostrarlo o aparentar por simples clips, que todo lo que digo es una completa verdad. Pues incluso si muchas personas se niegan a ver lo que verdaderamente es el amor, no terminarían de aceptar que para Taehyun, Jungkook es la persona más talentosa que ha conocido en toda su vida. Y que a pesar de sus palabras, Taehyun siempre se encargaría de pelear por supuesto en la vida de Jungkook, pues la forma en la que el contacto físico siempre es primordial en su relación se convierte para mí en la única realidad que ellos mismos se han encargado de mostrar. Sea en apoyo mutuo, dedicaciones entre sí o sonrisas que nunca pueden faltar, se vuelven más importantes a medida que notas hasta la más mínima atención que se pueden dar, manifestándose en abrazos fuertes como de calidez y una costumbre que los fortalece más allá de los problemas. Ellos saben que son el lugar seguro del otro. Jungkook no tiene por qué mentirte y decir que no encuentra paz en Taehyun, si evidentemente lo primero que sus ojos hacen es buscarse entre sí y reconfortarse aún en las situaciones más difíciles, sabiendo que encuentra un hombro cálido al cual aferrarse en todo momento, mientras obtiene esa misma paz que Taehyun siempre le da y le dará hasta el último momento. Pues solo tienen que ver la manera en la que Jungkook incluso cierra los ojos y mantiene una sonrisa adormilada en su lugar más seguro para estar. Sé que esa misma tranquilidad nunca los abandonará, si sabemos cuán grande es el afecto que se tienen en todo momento. Y aunque muchos puedan decir lo contrario, Jungkook es el claro ejemplo de que el amor se ve justo de esta manera.